My baby don't mess around me, she loves me so, and this I know but show Este sábado te llevamos a recorrer todos los aspectos de la ciudad de Berlín Su historia, su dolor, la modernidad Yo creo que lo más importante con respecto a Berlín Es que aquí se cuenta toda la historia del siglo XX Se resume la historia del siglo XX Porque aquí había estado la sede central de la Gestapo Que era la policía secreta nazi A ella le hago un comentario y le digo Me siento descompuesta Y ella me dice No mires para abajo, mira para el frente Esto no lo había escuchado nunca De decir me siento descompuesto Y que el que está al lado le diga No mires para abajo, mira para adelante Esto es una metáfora de lo que tuvo que hacer también el pueblo judío Todos reunidos bajo un mismo aspecto Te espero el sábado a partir de las 20 horas Aquí en Pasaporte Turístico Para disfrutar juntos de la ciudad de Berlín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!